Hola que tal, Senoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto les traigo un deck para poder sacar el tablero de Slifer rápidamente Ya que podrán hacer unas de entre 10 a 20 invocaciones por duelo Entonces los sacarán con muy pocas llaves, no tendrán que gastar tanto Y bueno, ahorita que es el que ven a la izquierda Básicamente necesitaremos pues obviamente Slifer Necesitaremos el oráculo cuidador de tumbas Esta carta la podemos obtener del camp de cartas De todas maneras todas las cartas las voy a poner en la descripción del video Para que sepan en donde sacarlas, de que pack sacarlas también Y bueno, los demás casi todos son puros cuidadores de tumbas Simplemente para poder activar el efecto de oráculo Y también porque son tipo Dark, o sea oscuridad Y para que el velo de oscuridad pueda hacer su efecto y acelerar el deck rápidamente También vamos a necesitar un Gonogo Esa carta también es del camp de cartas, es carta normal Necesitaremos también globos maravillosos Esta no es tan necesaria, pero si te sirve No es tan necesaria porque Slifer simplemente con que no tengamos ninguna carta en la mano Ya tienes el ataque, entonces no es tan necesaria Pero aún así, como vamos a tener después esta que nos va a sobrar O una de estas Pues entonces es mejor bajarle un poco el ataque con globos maravillosos También necesitaremos caja mística Esta carta la da Yami Yugi como recompensa Veloscuridad, ya lo dije Necesitaremos dos intercambios de regalos Uno lo usaremos para darle los globos maravillosos a nuestro oponente Y que así él nos pueda bajar nuestro punto de ataque Y la otra lo usaremos para darle un tornado localizado Y así que él nos acabe sus cartas Y bueno, necesitaremos tres tornados localizados Simplemente porque uno lo usaremos para nosotros Otro se lo daremos a él Y el segundo tornado es para poder regresar el primer tornado Y todas las demás cartas también Por supuesto Y bueno, aquí como vamos a acelerar mucho nuestro deck Ya que tiraremos todas las cartas con Velo Entonces sí necesitaremos los tres tornados Básicamente Recuerden que Velo puedes activar su efecto Tirar un monstruo de oscuridad Y no robar Si quieres no robar, lo puedes hacer Entonces eso nos ayudará Para no tener cartas en la mano Y así Slyfer no tendrá tanto ataque Así que sí Bueno, yo les pondré una repetición Ya que el duelo se tarda mucho Son 50 turnos que vamos a hacer Ya que terminaremos en empate Ah, también Otra cosa importante es usar la habilidad Robo del destino Simplemente para sacar una de las cartas Que necesitemos en el momento De hecho creo que aquí yo sí uso la habilidad Pero creo que la usé mal Ya que saqué una carta que no debía sacar Pero bueno, no importa Al final de todas maneras hice como unas 14 invocaciones Y empiezo convocando a este Simplemente porque tiene el mismo ataque Y sé que se va a suicidar Y así ya podré recibir un poco de daño Entonces podré acelerar mi deck Con el cuidado de tumbas Saco una de las cartas clave del deck Que es el oráculo De una vez Convocó otro cuidado de tumbas Para que se vuelva a suicidar Sacar otra carta Y así ya recibir los 2000 de daño Y poder activar Robo del destino Aquí como dije Yo la cagué No debía haber robado La carta que robé La carta que debía haber robado Es el velo de oscuridad Para acelerar mi deck Y así podré sacar todas mis cartas Pero dije Ah bueno voy a sacar intercambio de regalos Para de una vez Darle mis globos Y que empiece a descartar Es muy recomendable Primero darle los globos ¿Para qué? Para que te empiece a bajar A tu monstruo Y que al principio Descarte todas sus cartas Ojo Si salen dos intercambios De regalos No le des los globos Y el tornado localizado Porque si no Vas a descartar El tornado localizado Primero dale los globos Y luego el tornado Aquí como dije Lo primero que hice Fue darle los globos Para que de una vez Tira todas sus cartas Porque si no Va tirando una por una Y una vez que ya hace eso Ya puedo poner mis cartas En defensa Y listo Recomiendo ir contra Insector Haga ¿Por qué? Porque él Nada más tiene puros monstruos Y sus monstruos Son más poderosos De 1200 Entonces Con que tengas Defensas de 1200 Como por ejemplo esta Ya la hiciste Aquí de una vez Ya uso Mi caja mística Para cambiarle a Gonogo Darle posición a Gonogo También de una vez Como ya había convocado Antes A Gonogo Ese turno convoco A oráculo Y activo su efecto Así ya todos los monstruos Del oponente Tienen 0 de ataque Ahora sí Ya nada más Es esperar a Slifer Y también tirarle Un tornado localizado A mi oponente Para que no se le acaben Sus cartas Pues aquí ya me sale El otro intercambio de regalos Así que yo tiro Tornado localizado Para que él la tenga Y listo Aquí es muy importante También tener fundas Que no sean estas Para que así puedas Identificar cuál es tu carta Esta tornado localizado De hecho en el momento Que la pone Pues ya sé que es Tornado localizado We will talk No tiene ninguna Carta de magia y trampa Entonces a fuerzas Es tornado localizado Aquí ya me sale Slifer Perfecto Por desgracia Como tenía Pues muchas cartas No puedo hacer nada Entonces lo que hago Es activar El tornado localizado Y eso me regresa Todas las cartas Pum 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 Listo Ya puedo empezar Hacer mi combo Ya que tiene cero ataque Entonces aquí Nada más cometí un error Cometí un error Porque acá siempre Mato al monstruo En medio Simplemente para siempre Atacar en medio Se me olvidó Que lo había puesto En el de al lado Ahora sí Le ataco a su monstruo Y me puedo poner en defensa Entonces en el siguiente turno Puedo voltear a Slifer Y de nuevo Ya tengo dos convocaciones Aquí si se fijan Había tenido 200 de ataque Entonces lo que hice fue Convocar un monstruo Ya que no tengo el velo Aquí recomiendo siempre Pues sacar el velo Lo más rápido posible Con robo al destino Sacar el velo Y listo Así ya puedo tirar mis monstruos Y no hay tanto problema Vuelvo a convocar a Slifer Ya tengo tres convocaciones Perdí una por Por menso No hay problema Ya tengo tres convocaciones Ya tengo cuatro convocaciones Perfecto Aquí volví a colocar una carta Simplemente para bajarme Mi ataque Y poder seguir Otro monstruo Lo convoco Simplemente para seguir teniendo Cero ataque Cinco convocaciones Ahora ya El activa tornado localizado Para que no se caigan sus cartas Perfecto Así Globos Llevan seis convocaciones Aquí si se fijan Ya podía tener tres cartas Debido a que Él ya tiene diez Diez Este Counters Entonces ya me baja Tres mil De todas maneras Eso lo hice nada más Para que vean que ya Con los globos Ya puedes tener más cartas De todas maneras En el siguiente Robo una carta Y ya ahora si Activo velo Para que ahora si Ya cada vez que me salieran Monstruos Los pudiera descartar Ojo aquí Cuando roben Bueno aquí creo que Convoquen Nada más Porque si Pero como dije Cuando activen velo La primera El primer prompt Que le sale del velo De oscuridad Es para descartar Y el segundo Es para robar Entonces aquí Tiran la carta Y no activan El segundo prompt Aquí creo que Le tengo como Ocho convocaciones Pero si Alrededor de unas Diez convocaciones Van a ser Entre diez y veinte Convocaciones Pueden hacer con este deck Fácilmente Entonces simplemente Para sacar el tablero de Ra Digo de Ra De Slifer Tienen que hacer Unas Cien invocaciones Por lo tanto Entre unos diez Y cinco duelos Van a tener Para sacar el tablero Así que si El resto ya es Seguir 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 Salió el Tornado localizado Perfecto Yo seguiré 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 Aquí creo que Ya tengo Una carta extra No Ya puedo tener Cuatro Eso es lo bueno De los globos Que te deja Permite tener Más cartas También yo antes Había puesto El límite de cartas Cartas limitadas Creo que se llama La carta Que lo que hace Es que nada Puedes tener Tres cartas En la mano Pero obviamente Eso significa Que en tu turno El máximo De cartas Que vas a tener Son cuatro Por lo tanto Tendrá que tener Mínimo Tres counters Para que puedas Tener menos No Catorce Perdón Catorce counters Para que las cuatro Cartas Aún así Tenga cero ataque Y bueno Como dije Son 50 turnos Y al final Se quedan en empate Y bueno Es la forma fácil De sacar El tablero De Slifer Espero que les haya gustado El video Recuerden darle like Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Porque si a ustedes Les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye